Les doy gracias a Dios por tenerte aquí conmigo y mi corazón te le doy Si te detecto, le motivo a las que tú me llenas con tu luz Oye Oh No ¡Oye No 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 Me encanta ver el motivo es que tú me hagas de tu lugar ¡Gracias! Estar contigo es verdad por esa meta Hoy te he asistido para el pan de bicicleta ¡Canto lo suelo en el fin! Eres mi primer petal en la mañana Eso solamente quiero decir Que nadie siempre lo he pedido para hacerme feliz Si me encanta lo que me tiene Te he asistido para hacerme feliz Y soy adentro A tus ojos, a tu cuerpo Yo concuerdo A tu cara Yo concuerdo Y soy adicto y adicto Usarme si quieres No quiero, no quiero, no quiero, no quiero perder La dicha que tengo es tan natural Y contigo yo quiero crecer Cuidar con Dieu Cuidar con Dios Cuidar con Dios Voy a ti Es una vez que mi corazón Queda y gracias a Dios Yo crees que deja aquí contigo y mi corazón子 mio Que te порядra con dibujo Pues es que tú me vienes con tu luz y las chicas con las manos arriba y las chicas con las manos arriba y las chicas con las manos arriba lo veo pasarece bien